¡Hola! El día de hoy les voy a enseñar cómo realizar prestigio. Ojalá les guste la receta, que verán a continuación. Para comenzar necesitaremos 300 gramos de coco rallado, una lata de leche condensada, un bol y un batidor. Para comenzar agregaremos los 300 gramos de coco rallado al bol y le agregaremos 3 cuartos de leche condensada y empezaremos a batir con movimientos envolventes, cosa que todo se una. Dado que la mezcla se empieza a juntar, nos ayudaremos con una espátula sacando todo lo que queda en el batidor y empezaremos con la misma espátula a seguir dando movimientos envolventes hasta que no quede coco rallado separado de la leche condensada. En el segundo paso ocuparemos un molde cuadrado o rectangular, papel mantequilla y la mezcla previamente hecha. Amoldaremos el papel mantequilla a la fuente que ocupemos ya sea rectangular o cuadrada. Empezaremos a agregar la mezcla previamente hecha y la aplanaremos conforme la vamos echando, cosa que quede todo cubierto y ningún espacio sin mezcla. Luego colocaremos la fuente con la mezcla en el congelador por 3 horas y esperaremos. Para el tercer paso ocuparemos la mezcla sacada del congelador, una tabla de cortar, un cuchillo y 300 gramos aproximadamente de chocolate. Partiremos desmoldando la mezcla con el papel mantequilla y luego lo caracaremos sobre la tabla de cortar. Ahí le sacaremos el papel mantequilla y la colocaremos de una forma que podamos cortar rectángulos. Cuando ya tengamos cortados los prestigios los colocaremos arriba de una rejilla, y empezaremos a bañarlos con chocolate derretido. ¡Gracias! 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 muy bien, hasta la próxima semana ¡Chao!